Para terminar el programa en el día de hoy vamos a recibir a una de las más importantes agrupaciones tropicales de nuestro país como es American Sound Sound Sound. ¿Cómo están muchachos? Gusto de saludarlos. ¿Cómo estás Chapulín? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien aquí. Contento de estar aquí en La Pasión por la Música. Oye Chapulín, ¿qué es cierto que American Sound se había separado? ¿Es cierto eso? ¿Es mentira? Cuéntale a la gente. Son cosas que la gente habla por ahí, algunos canales de televisión también dijeron, pero bueno, aprovechamos de estar aquí para mentir eso, al contrario, estamos más unidos que ayer, están los mismos integrantes que todo el mundo ya conoce, inclusive tenemos hasta más integrantes, en vez de separarse están uniendo más, estamos más unidos. Muy bien, yo quiero que invites a todos los televidentes a comprar la nueva producción de American Sound que está a la venta aquí en la Feria del Disco. Claro que sí, la nueva producción de American Sound que lleva por nombre lo más grande, ya va a estar a la venta a lo largo de todo el país en la Feria del Disco, así que invito a todos nuestros fans incondicionales que han estado siempre con American Sound. para que tengan nuestra nueva producción. Muy bien, tenemos este regalo de la pasión por la música que se lo voy a dejar a mi amigo Andrés Farías que es el director del grupo aquí encima de su teclado, mi amigo Pipo, mi amigo Cristian, está todo el mundo acá y los dejo con el aplauso, el estudio, los gritos de las chicas con American Sound Sound Sound. Arriba, 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 arriba. Eso, es así, 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 al ritmo de American Sound. ¡Más y más! ¡Gracias! Mi amor eres tú, lo que más quiero eres tú Mi corazón herido está, ya no soporta esperar Mi dulce amor eres tú, lo que más quiero eres tú Mi corazón herido está, ya no soporta esperar Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor, tenerte quiero a mi lado Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor, tenerte quiero a mi lado Y nos acompañan con las palmas, abren sus palmas Y para que baile, de punta a punta Esto es América Sound, sound, sound Y como dicen Mi dulce amor eres tú, lo que más quiero eres tú Mi corazón herido está, ya no soporta esperar Mi dulce amor eres tú, lo que más quiero eres tú Mi corazón herido está, ya no soporta esperar Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor, tenerte quiero a mi lado Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor, tenerte quiero a mi lado Acércate mi amor, acércate mi amor, tenerte quiero a mi lado 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 Gracias por ver el video.